Con diferentes danzantes, música de viento y caravana que partió de los arcos del acceso principal hasta el malecón de pie de la cuesta, donde se llevó a cabo el evento artístico mural, fue como el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Avelina López Rodríguez llevó a cabo la segunda edición del festival La Nao en su modalidad de itinerante 2022 en la zona poniente de Acapulco. Acompañada de la titular de Bienestar y Desarrollo Comunitario Leticia Lozano Zavala, ante los habitantes Avelina López dijo que Acapulco tiene historia por ese motivo le inyectará lo que requiera a pie de la cuesta durante su gobierno La primera autoridad del municipio anunció la realización de eventos culturales, sociales y deportivos en pie de la cuesta con la finalidad de darle mayor importancia a la zona poniente y con ello atraer inversión y turismo Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario Leticia Lozano afirmó que para la administración que dirige la alcaldesa Avelina López, la cultura es una prioridad En tanto, la comisaria de Pie de la Cuesta, Medellín Flores Navarrete, agradeció a las autoridades la realización del evento y reiteró el apoyo de los pobladores al gobierno municipal Por su parte, la presidenta de Restauranteros de Pie de la Cuesta, Nayeli Mejía Cienfuegos reconoció el trabajo de promoción de Pie de la Cuesta realizado de la alcaldesa del puerto Durante las actividades de este lunes se presentó en Pie de la Cuesta el grupo musical Sexta Suite además del ballet folclórico que presentó a Cia Es Mi Perú y Cia de Folclor Peruexpresión En tanto, en el Fuerte de San Diego se presentó el ciclo de cine chino en Acapulco Mientras que en el Zócalo de la ciudad se presentaron los voladores de Papantla, danza de Veracruz y artistas trauncentes CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche